En este vídeo te voy a enseñar cómo aprender a templar prácticamente cualquier acero en 3 simples pasos. Si te estás iniciando en la fabricación de cuchillos y herramientas de corte, seguramente este vídeo te va a ayudar a obtener mejores resultados en tus tratamientos térmicos. Ahora sí, mi nombre es Manuel Pagani, bienvenidos a esta sección del canal dedicada a la fabricación de herramientas. Esta es una pregunta que me la han hecho innumerable cantidad de veces. ¿A qué temperatura tengo que calentar una pieza para poder templarla? Bueno, el objetivo de este vídeo es enseñarte una técnica para que vos mismo puedas determinar cuál es esa temperatura haciendo una prueba de temple según el acero que tengas entre manos. Pero permítanme, antes de pasar a la acción y mostrarles la técnica propiamente dicha, que les cuento algunas cosas para ponernos en contexto. Antes de estandarizarse y tener un código que nos permite conocer la composición química exacta, los aceros no eran un material tan predecible como lo son ahora. Por eso el juicio y la experiencia del herrero eran determinantes para poder darle un buen tratamiento térmico a cada uno de ellos. A partir de la revolución industrial y la producción en masa fue necesario estandarizarlos. Es decir, que existieran aceros con una composición química constante. Gracias a estos códigos, cualquier operario en cualquier parte del mundo puede saber cuáles son las propiedades del acero que está trabajando. Puede consultar la hoja de datos y determinar cuál es la temperatura para normalizarlo, para templarlo, para revenirlo. Y prácticamente para cualquier operación que desee realizar. Sin embargo, aún en la actualidad poder deducir cuál es la forma de darle tratamiento térmico a un acero desconocido es una habilidad muy valiosa para cualquier herrero y para cualquier artesano. En la chatarra hay muchos aceros de buena calidad que podemos usar para nuestro trabajo, pero nos vamos a encontrar con el problema de que no podemos identificarlos, no podemos saber qué acero es. La única forma que tenemos de conocer el código de identificación de un acero que hayamos obtenido en la chatarra es mandarlo a analizar a un laboratorio. Eso por lo general escapa a las posibilidades de cualquier taller pequeño. Decir por ejemplo que un elástico de amortiguador es acero 5160 o que un disco de arado es acero 1080 es algo que se escucha muy a menudo, pero es un error porque en realidad no podemos estar seguros de eso. Si bien hay elásticos que pueden ser SAE 5160 y puede haber discos de arado que sean SAE 1080, en realidad no tenemos forma de saberlo exactamente a menos que hagamos, como les decía anteriormente, un análisis de laboratorio. Muchas veces las fábricas van cambiando el tipo de acero que usan para el mismo producto, siempre y cuando el material cumpla con las especificaciones del producto que se está fabricando, el acero puede ser cualquiera, un elástico puede ser muchísimos aceros diferentes y es un error decir que todos los aceros de elástico es 5160. Y eso es algo que uno se da cuenta a medida que va probando distintos materiales. Hay algunos que tienen un contenido de carbono muy alto, otros tienen un contenido de carbono muy bajo, se templan a temperaturas diferentes y se comportan diferente. Es por eso que antes de utilizar un acero desconocido, realizo siempre una prueba de temple que me permita asegurarme que lo que estoy haciendo es correcto. Y eso es lo que les voy a mostrar en este video. Lo primero que tenemos que hacer es determinar si nuestro acero tiene el suficiente carbono como para ser templado. Esto podemos deducirlo de la función que cumplía originalmente, por ejemplo, si era una lima o una herramienta de carpintería o alguna otra herramienta de corte, probablemente sea un acero de alto carbono. Si era un elástico o el eje de una maquinaria, probablemente sea un acero de medio carbono. Si era parte de una reja, de un mueble o algún ornamento antiguo, seguramente no es un acero que se pueda templar. Puede ser un acero 1010, puede ser un hierro forjado o algún otro material que no tiene el carbono suficiente. Luego, para corroborar esto visualmente, lo que vamos a hacer es un testeo de la chispa. Voy a usar una piedra gris en una amoladora de banco y voy a simplemente ver y observar cuál es el diseño, cuál es la forma que hace la chispa al quemarse. De esta manera vamos a tener una idea de cuál es el contenido de carbono de nuestro acero. Los aceros de bajo contenido, como el acero dulce, tienen una chispa de un color amarillo claro que hace líneas rectas de una longitud pareja y se curvan al final. Los aceros de medio carbono, como este recorte de elástico de automóvil, tienen chispas de longitud variable, algunas son muy parecidas a las del acero dulce y otras se bifurcan al final. Los aceros de alto carbono, en cambio, tienen una chispa muy tupida, muchas bifurcaciones consecutivas al final de cada una y el color de la chispa suele ser menos brillante, un poco más amarillento que los anteriores aceros. Bueno, la forma de hacer la prueba es cortar una tirita, yo en este caso, como era una hoja de sierra, corté con la amoladora una tira alargada. Si es una pieza más gruesa, habrá que forjarla de forma tal que nos quede algo parecido a esto. En este caso hice varias marcas con la amoladora, que es lo que me va a permitir que la muestra se fracture en esos lugares específicos. Esto es lo que tenemos que lograr, que la punta se caliente más y que la temperatura vaya en degradé hacia atrás. Vamos a tener que recordar luego esos colores para poder repetirlo. Ahora vamos a calentarlo, a templarlo y a fracturarlo. Lo primero que tenemos que elegir es nuestro medio refrigerante, es decir, a dónde vamos a sumergir nuestra pieza caliente para que se endurezca. Se puede usar agua, se puede usar aceite, se puede usar agua con sal, hay un montón de cosas que se pueden usar para templar. Pero yo les recomiendo que si están empezando, prueben con el aceite primero. El aceite es un medio refrigerante que permite obtener una buena dureza sin deformar tanto las cosas. Por ejemplo, en este caso, el acero que estoy probando es para hacer una hoja larga y delgada. Si yo la templara en agua, probablemente se me deformaría toda porque esto es un acero con bastante contenido de carbono. Y yo no quiero que se me deforme tanto y voy a poder obtener la dureza necesaria en el aceite sin que la hoja se me doble para todos lados. Si quisiera, por ejemplo, templar un martillo o algo de este tipo que tiene mucha masa y necesito mucha penetración y que seguramente esté hecho de un acero de medio o bajo carbono, voy a usar agua, agua con sal. Algo que me permita obtener la mayor dureza de ese acero y la mayor penetración. Pero normalmente para cuchillos o herramientas de corte el aceite suele funcionar. Esto, como les digo, da para un video aparte. Les sugiero no complicarse con esto y en un principio usar aceite. Ahora vamos a ir fracturando cada cuadradillo. Y vamos a ir viendo qué tipo de grano se observa. Bueno, ahí podemos ver el primero. Vamos a ir por el segundo. Bueno, acá hubo un poco menos de temperatura. El grano está aún más fino. También se partió muy fácil. Se ve mejor que el anterior. Vamos a ver uno más. Bueno, acá ya vemos que no lo puedo partir con la mano. Acá se observa un grano un poco más grueso. Acá vemos aún un grano más poroso y desparejo. Y a medida que nos vamos acercando hacia las partes más frías, vamos a ir viendo que esto va aumentando. Ahora vamos con el último. Al realizar la prueba lo que vamos a ver es que a medida que cambia la temperatura también cambia el aspecto del grano en la fractura. Cuando digo grano no me estoy refiriendo a la microestructura, que es algo que únicamente se puede ver con un microscopio metalográfico. Esto es simplemente algo que nosotros podemos detectar de forma visual. Para determinar cuál es la temperatura más acertada para poder templar un acero desconocido, lo que debemos buscar es que en la fractura se vea de un color gris que no se observen poros gruesos. Si la pieza se calienta demasiado, vamos a ver que aparece en unos poros. También va a pasar eso si la calentamos demasiado o poco. Lo que tenemos que usar es nuestra memoria visual para poder determinar cuál es la temperatura, es decir, cuál es el color más adecuado para que el resultado en una fractura sea un aspecto homogéneo y fino. Acá podemos ver la fractura cuando la temperatura fue demasiado alta. Acá vemos la fractura cuando la temperatura fue demasiado baja. Y acá podemos ver cómo es la fractura cuando la temperatura es la ideal. Esta es una forma simple y efectiva que los cerreros vienen usando desde siempre para saber cómo trabajar cada acero. Sin embargo, para realizarlo de forma precisa y consistente, tenemos que entrenar nuestro ojo para poder determinar la temperatura a través del color. Algo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de luz que entra en nuestro taller. Como nosotros vamos a determinar la temperatura mediante la observación del color, tenemos que hacerlo en un lugar oscuro, evitar la luz del sol directa. Y si es posible, hacerlo en horarios del día como el atardecer o el amanecer para tener mucha más precisión en la medición de la temperatura. Bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Suscríbanse si es que no lo han hecho. Compartan, ponganle me gusta. Eso a mí me sirve un montón. Espero que les haya sido de utilidad y los veo en la próxima. ¡Gracias por ver el video!